Incendios en Córdoba, un fuego, un foco que empezó pasada la medianoche, varias dotaciones regionales que están trabajando en el lugar para evitar que las llamas se extiendan. Así se observa bien claramente todo ese frente. Condiciones meteorológicas muy complicadas, por la seca, por el viento. Un incendio desatado en la cumbre, concretamente en cercanías de Cuchicorral. Allí vemos a la columna de humo enorme que se elevaba. Un incendio muy complicado, señalan los especialistas, desatado en la zona de la cumbre. Que empezó a medianoche, complicado por condiciones de meteorología. Hay viento norte de 50 kilómetros por hora. El frente que se observa tiene 2 kilómetros y se está trabajando con 100 efectivos, esperando a condiciones para que puedan volar los aviones hidrantes. Esto es algo de lo que decía la gente de gestión, prevención y riesgo de la provincia. Respecto del auxilio con aviones hidrantes, están trabajando para ver si pueden utilizarlos, si pueden volar con esas condiciones. Riesgo de incendio extremo para la provincia y, por supuesto, ante cualquier descubrimiento de fuego, hay que llamar al 100 de los bomberos, al 911 de la policía, para evitar que se propaguen y que se puedan detener. En este caso, estamos hablando de un frente de 2 kilómetros, con unas condiciones muy desfavorables, están trabajando para tratar de extinguirlo allí en la zona de la cumbre.